Ahora, en este momento yo les quiero contar algo, y es que en los mercados aquí en la ciudad de Cuenca hubo un proceso de sanitización. Entonces, en este momento, nuestra compañera Gabriela Campo Verde se encuentra en el Mercado 9 de Octubre en el Centro Histórico de Cuenca para informarnos cómo se están desarrollando las actividades en este centro de abastos. Adelante, Gaby. Gracias, compañeros. Muy buenos días. Este momento nos encontramos en el interior del Mercado 9 de Octubre, que a partir de este lunes ya empezó nuevamente su funcionamiento. Como ustedes pueden observar, ya están los comerciantes dentro del mercado, en donde también podemos ver que cada uno prepara su espacio para la limpieza y la venta de mejor calidad hacia los cuencanos que se dan cita a este tradicional mercado de la ciudad. También en diferentes espacios se puede ver que hay pintura en el piso para mostrar el distanciamiento social, también los círculos de vida que vamos a mostrar. Es importante acotar también, amigos televidentes, que en el mercado existen dos entradas, bueno, una entrada y otra salida en donde está específicamente los túneles de desinfección. Al ingresar, cada ciudadano debe pasar por estos canales de desinfección para poder ingresar al mercado. Es importante también informar que cada ciudadano debe ingresar con su mascarilla y con guantes hacia el mercado también. Entonces, contamos con toda la seguridad y la infraestructura para que el mercado pueda abastecer a la ciudadanía de mejor manera y bajo estrictas normas de seguridad y de salud. Para eso, esta mañana vamos a conversar con el administrador del mercado, quien nos va a informar un poco más. Bienvenido. ¿Cómo están trabajando ahora después de este cierre? Ya empezó la desinfección también, pero ¿cómo está la metodología de trabajo en estos días? Buenos días, buenos días. Mire, aquí en el mercado 9 de octubre estamos bajo todas las normas de bioseguridad. Hemos abierto las puestas el día lunes. Tenemos dos puestas de entrada, como usted puede mirar, a los extremos, y a los lados tenemos las dos puestas de salida. La gente ha venido en los puestos, como usted puede mirar, tenemos totalmente cuidado los puestos, tenemos puesto la señalización para el distanciamiento social, cuidamos que la gente no entre personas adultas, no entre mujeres embarazadas, no entre niños y todos con la protección necesaria, con la mascarilla, y con todas las seguridades, como usted puede mirar en todos los puestos, incluso tenemos alcohol que les facilitamos a los clientes para que vengan con toda la seguridad necesaria aquí al mercado. Más bien, hacemos una invitación a la ciudadanía que venga, que estamos con todas las medidas necesarias para que nos visiten y compren los productos acá en el mercado 9 de octubre. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Esa es la información que tenemos. Adicional también, los puestos que son de alimentos para la venta aquí está cerrado. Como podemos observar, vamos a ver, Paulito, si podemos mostrar, en la tercera planta, en donde normalmente se hacía la venta de hornado, de comidas, está suspendido porque no está permitido la venta de alimentos al interior de este centro de abastos. Entonces, esa es la invitación que también personal municipal nos ha hecho llegar para que la ciudadanía pueda ingresar al mercado, ya está restablecida la atención y que puedan llevar sus alimentos con todas las medidas de bioseguridad. Este es el informe que les tenemos desde el mercado 9 de octubre. Seguimos con ustedes, compañeros en estudios. Buenos días. Buenos días.